Bueno, soy Juanma, jugador del Burgo, y quiero mandar toda mi fuerza y mi apoyo a los chicos y chicas del Colegio Blanca de Castilla de Burgo, a sus familias y a sus profes. Quiero deciros que aprovechéis para hacer ejercicio, escuchar música, dibujar, leer y divertiros en familia. Muchos ánimos y acordaros que este partido lo vamos a ganar. Un saludo muy grande para todos.